Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver un tema realmente rápido, que es cómo lo hacemos para limitar las búsquedas a un cierto número de resultados. Recuerden que esto va a ser muy útil cuando estemos trabajando con cientos de datos, millones de datos, o cientos de miles de datos, millones de datos. ¿Cómo hacemos esto? Es realmente muy sencillo. De hecho, ya no necesito este. Y vamos a comentar este. Con este podemos trabajar. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es muy sencillo. Es simplemente con el método o con el nombre, con el statement de limit. Es decir, vamos a seleccionar todo de nuestra tabla de clientes y vamos a decir que únicamente nos muestra los primeros cinco resultados. Así de sencillo es como podemos limitar una búsqueda a un número definido de resultados. Si ven, nos trae los primeros cinco. Si le dejáramos dos, ¿qué creen que haga? Nos trae los primeros dos. Así de sencillo es como se hace. Bueno, ¿pero qué pasa si tú no quieres empezar en el uno? Porque, bueno, aquí te está trayendo los primeros dos a partir del uno. ¿Qué pasa si tú lo que quieres es que te traiga los dos a partir de otro número? Entonces, dando cuenta, yo quiero que me traiga los dos registros, pero a partir del campo, o sea, a partir del campo, bueno, el registro número tres. En este caso me debería traer, estamos en el uno, dos, tres, debería traer, si no me recuerdo trae Sidney y Campeche, debería traer, ahora te voy a ver exactamente porque siempre me confundo en esto. Sí, nos trae Sidney y Campeche. Es decir, empieza en el tres y nos da el cuatro. Entonces, vean, si le decimos que empieza en el tres, nos va a traer el cuatro y el cinco. Y podemos decir que nos traiga los siguientes cinco. Bueno, nos trae los siguientes cinco. Que en este caso, únicamente hay cuatro. Entonces, no nos puede traer más de cinco, o no más de cuatro, porque no hay más. Si le doy que me traiga diez, me va a traer nada más cuatro, porque a partir del tres, únicamente quedan cuatro registros disponibles. Como bien les digo, esto es muy rápido y muy sencillo, nada más tiene dos variantes. Una es decir, nada más el límite. Si solo decimos límite, empieza desde el cero. De hecho, se los voy a dejar aquí. Límite cinco. O le podemos decir que traiga un número determinado de registros a partir de una posición. Así de sencillo, señores, es como limitamos nuestras búsquedas. Como les dije, era un video muy sencillo, menos de tres minutos. Así que lo dejamos y nos vemos en el siguiente, que es nuestro último video de este tutorial. Adiós.